¿Cómo sale la banda rock'n'rollera? ¡Vámonos! 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 Hoy voy a rodar, no me parará Me voy de viaje a la libertad Hoy voy a beber, no me detendré Ya necesito apretarme un desastre Hoy voy a fumar, no me parará De la pata, ni empezando Hoy me voy a reventar ¡Vámonos! 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 Y con la banda no te vas a repetir Si ves que la suena ya, nuestras tres van a tocar Aquí te espero, durante todo el arseñar Oh, voy a rodar, no me parará Me mire, me hace a la libertad Hoy voy a fumar, esa pipa de la paz De a mis pensados, hoy me voy a reventar Oh, voy a rodar 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 Yeah, vamos a tocar algo, algo del rock de izquierda que tenemos preparado para ustedes Dice así Ya no soy un niño Ya tengo mi edad No ha pasado un siglo Mi forma de pensar Que estoy aquí Recordando el ayer El ayer Cuando yo te conocí Aún traigo el cabello largo Y sus chamarras de piel Hoy me voy a las tocadas He dejado de beber No puedes ver No puedes ver No puedes ver Que soy el mismo de ayer El mismo loco Que tú querías conocer He masturbado en mi cerebro y no te olvido No, no, no No te olvido Ya me he encerrado En mis sueños más prohibidos No, no, no No me alivio Te recuerdo No, 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 no 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 Al traigo el cabello largo Y sus chamarras de piel Aún me voy a las tocadas A tocar con los cafés No puedes ver Que soy el mismo de ayer El mismo loco Que no querías conocer He disturbado mi cerebro Y no te olvido No, no, no No te olvido Te hayan cerrado En mis sueños mal perdidos No, no, no No me alivio Te recuerdo Como a mí Te recuerdo Como a mí Más que ayer Ya no aguanto más La cruda moral Ayer me hablé Y de nuevo me mando a volar Música Y no puedo evitar Que me siento Puedo evitar Que me sienta mal mal Mi chenuda moral Música Pensar y pensar Mi cerebro Mi cerebro va a estallar Maldito alcohol Música Las cosas que me haces hacer Música 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 Pero que tal Andrés Música Música Y no puedo evitar No puedo evitar Que me sienta tan mal Mi chenuda moral Música Y no puedo evitar No puedo evitar Que hoy me sienta tan mal Música Música Muchachos Un aplauso para ustedes Que la neta Están bien prendidos esta noche Y bienvenidos Bienvenidos a este gran rock and roll Ya que estamos grabando Estamos grabando un DVD Y un disco en vivo Y para eso la banda Se tiene que oír con mucha energía Que se oye el pinche grito De la banda Que está aquí ahorita presente Música Y ya que los yo bien prendidos Vamos a tocar este tema Que se llama Chaquetas mentales Y quiero que me hagan el favor De escucharla Música Va para aquellas mujeres Que no entienden Que somos rock and rolleros Dice así Dices que no aguantas más Que ya nunca volverás Para qué haces un drama Si de todos modos no te vas Si de todos modos no te vas Que yo soy un perdedor Que mereces lo mejor Yo no sé Tú me pensabas Si en los principios Y yo no sé Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Tengo mi vida Y la vivo al día No te haré chaquetas mentales, así soy yo Mi rollo es el rock and roll Mi rollo es el rock and roll Mi rollo es el rock and roll Dices que soy de lo peor Que no hablo un chicharrón Pero yo no me hago pleco Vivo contento así como soy Dices que no aguantas más Que me vas a demandar ¿Para qué haces un drama? Si de todos modos no te vas Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Tengo mi vida Y la vivo al día No te haré chaquetas mentales Así soy yo Mi rollo es el rock and roll Te ofrezco mi rock and roll Mi rollo es el rock and roll Te ofrezco mi rock and roll A huevo banda De acá de madre Están amos bien prendidos Estamos muy contentos Porque aparte estoy viendo Viendo banda aquí Que la neta siempre ha sido seguidora Y verdaderos rockarroleros Un aplauso para ustedes Me cae de madre Vamos a tocar un rock and roll Que quiero dedicar muy especialmente Para mi nena Para Barbarita Que no pudo venir esa noche Porque allí en la entrada No deja entrar a menores de edad Pero Esta rollita se la hice a mi hija Se llama Barbarita Y es un rock and roll Que dice más o menos así Barbarita Yo te quiero a ti Porque eres en mi vida Mi razón de vivir Por eso Barbarita Yo te quiero a ti Te siento triste Si te veo llorar Eres tan inocente Me mata tu mirar Te llego a mi mente Yo no te voy a olvidar Eres muy hermosa Pero bien la tosa Llevas en el alma La facilidad De volvérmelo Barbarita Barbarita Yo te quiero a ti Porque eres en mi vida Mi razón de existir Por eso Barbarita Yo te quiero a ti Los barbarita Levo O Me accidentally Tu Es Nu O ¡Gracias! 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 Quiero una mujer que no me cambie por otro Quiero una mujer que se vista bien rojera Quiero una mujer que me siga donde quiera Que le guste el desmadre, que le guste el rock Que le guste el desmadre, que le guste el rock Quiero una mujer que me siga donde quiera Quiero una mujer que me siga donde quiera Quiero una mujer que me guste el rock and roll Quiero una mujer que me aceite como sol Quiero una mujer que no se ande por las ramas Quiero una mujer que me guste las tocadas Que le guste el desmadre, que le guste el rock Que le guste el desmadre, que le guste el rock Que le guste el desmadre, que le guste el rock Que le guste el desmadre Un aplauso para esos cabrones por favor ¿Ya se cansaron o qué pedo? ¿Ya se cansaron? ¿Lo chingamos otro entonces o qué pedo? Bueno esa rolita se llama Me vale madre la vida Ahora soy decepcionado Ya no creo en el amor Pero tengo un gran amigo Y es el viejo rock and roll La vida no es nada fácil No lo puedo remediar Pero de ahora en adelante No se la van a acabar conmigo Me vale madre la vida 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 A ver ahora sí cabrones Todos al centro Dice así Ya me voy a la tojada Ya me quiero reventar Ya me esquí de chamarra Me la voy a toquear Quiero alimentar el alma Y cuando a mí me rompe el rol Quiero olvidar mis problemas Ya se puede el corazón Me vale madre la vida Me vale madre el amor Me vale madre el amor Me vale mal el amor Aún soy decepcionado, ya no creo en el amor Pero tengo un buen amigo, y es el que es más rock a roll La vida no es nada fácil, no lo puedo remediar Pero de verdad adelante, no se la van acabando Me vale mal el amor Me vale mal el amor Me vale mal la vida Me vale mal el amor A ver que se vea la pinche raza Dice Ya me voy a tocarla, ya me quiero reventar Tienes que ir de chamarra, me la voy a cocorrear Me voy a alimentar el alma, de cuando me derroca el rol Quiero olvidar mis problemas, a través del corazón Me vale mal el amor 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 ¡Echale, Marco! ¡Echale, Marco! ¡Echale, Marco! No vale más el amor No vale más la vida No vale más el amor Yeah, a huevo Quiero que desvidamos con un fuerte aplauso A Marco, Marco González y Andrés Paniagua Un aplauso para ellos Muchachos, buenas noches La verdad es un honor estar aquí Compartiendo el escenario con mi carnal Que trabajamos durante muchos años Estamos hoy para rocarrolar con ustedes Es la fiesta de los cafés Y queremos un pinche aplauso para los cafés Como dicen Vamos a cantar esa rulita, carnal Esto, esto que dicen Esa canción se llama Bueno, ustedes ya la conocen A ver, ¿cómo, cómo, cómo sale? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr que me aceptes así? Con mis defectos y con mis virtudes Con mis asientos y con mis errores Pero no Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil ¿Cómo cambiar? Si yo soy así ¿Cómo lograr que me aceptes así? No tengo nada Solo mi guitarra No tengo nada Solo esas palabras para ti ¿Cómo lograr que me aceptes así? ¿Cómo lograr que me aceptes así? Y aunque sé muy bien Que no eres para mí Estoy inconsciente de eso Pero ¿qué le voy a hacer? Mira mis manos Las tengo vacías ¿Dónde está el pinche grito para los cafés? ¿Cómo lograr que me aceptes así? No tengo nada No tengo nada Solo mi guitarra No tengo nada Solo esas palabras para ti ¿Cómo lograr que me aceptes así? Y aunque sé muy bien Que no eres para mí Estoy inconsciente de eso Pero ¿qué le voy a hacer? Mira mis manos Las tengo vacías Mira mis manos Mira mis manos Las tengo vacías Gracias, gracias Gracias, gracias Un aplauso para Alfredo Rayo Muchísimas gracias Un honor Gracias Esa canción se llama Ojos de cannabis Es algo del tercer disco Y dice así Gracias, gracias Ahí va Oye muchachita Yo te estoy queriendo Yo te estoy queriendo Oye muchachita Yo me estoy muriendo Y no soy un hablador Oye muchachita Oye muchachita ¿Acaso a este loco? ¿Qué daría la vida por mirar tus ojos? Como hojas de cannabis Son hermosos Oye muchachos Oye muchachita No me dejas miedo Te daré tus sueños Por mirar tus ojos No hay mejor amor Que el de un rocán Y un rolero Como yo Que el de un rocán Si agarras spoken Y de multiple Y de un rocán De un rato De un rato Pero no es Es un trato Me haré los árboles Oye muchachita yo te estoy queriendo Oye muchachita yo me estoy muriendo Y no soy un mágico, yo lo miento Oye muchachita este caso es el ojo Le daré a la vida por mirar tus ojos Como dos me acercan a dos Son hermosos Oye muchachita no me tengas miedo Este amor que siento por ti es sincero No hay mejor amor que el de un rocanrolero Y la bajón se va con un avión Inundados de amor y pasión Escuchando a rock and roll Viajaremos a Plutón No hay mejor amor que el de un rocanrolero Gracias banda ¡Vote el grito para los cafés! Gracias Un aplauso por favor Para Alfredo Raylo que la neta pues ¡Gracias! Un aplauso por favor ¿Canalito 1 o no? No no ¡Gracias! Un aplauso por favor ¡Gracias! Gracias por ver el video.